Se empezó a trabajar de vuelta en el acceso, la obra está en marcha, ya están haciendo la segunda capa de asfalto. Bueno Silvio, sí, empezaron antes de ayer, se empezó nuevamente a tirar la segunda carpeta de asfalto, que faltaba un tramo alrededor del 40-50%, bueno, el día de ayer estuvo interrumpido el tránsito de ayer a las 7 de la mañana, porque hubo que construir una capa epóxica sobre la cabecera sur del puente La Vasca, y bueno, pero gracias a Dios eso ya lo terminaron, y bueno, ya está habilitado de nuevo el tránsito, sí, con precaución, porque están trabajando en una mano, digamos, y bueno, y a partir de que se empezó a avanzar con eso, nos pone muy contentos, porque seguramente la semana que viene, ya aprovecho los micrófonos tuyos para informar a los vecinos, que la semana que viene se van a estar empezando, digamos, no empezando, sino continuando, porque ya nosotros, el municipio con recursos propios, hizo todo lo que tiene que ver con la base calcárea de las 3 o 14 cuadras que vamos a pavimentar acá, en alrededor del centro de lo que es San Justo, digamos, que se va a hacer el pavimento seguramente en un día más, y por eso avisarle a los vecinos que la semana que viene, o la próxima semana, vamos a comenzar con el pavimentado de las calles, donde, bueno, obviamente que mientras se esté pavimentando, vamos a interrumpir el tránsito, avisarle a los vecinos que le vamos a avisar cuando tengan que retirar los vehículos de cada una de las cuadras, de los garajes, para que después puedan salir sin problema, que no tengan el, no les quede el auto, digamos, encerrado sin poder salir, así que bueno, avisarle a la gente esto, que seguramente la semana próxima, o la otra semana, ya vamos a empezar con el pavimento de las calles, hay que terminar de confinar lo que es un poco el perfil de la cuadra, digamos, lo que es el suelo calcáreo, hay que hacer un último retoque con un rodillo de pata de cabra liso, que da la terminación para que el asfalto quede bien uniforme y que, digamos, queden los 6 centímetros que corresponden en cada una de las cuadras, así que eso nos está faltando, pero lo vamos a hacer seguramente 2 o 3 días antes, que es cuando vamos a interrumpir el tránsito para poder realizar el perfilado final de la calle y que después viene encima del perfilado final que hagamos nosotros, viene la empresa, hace una imprimación con asfalto y después viene la carpeta, o sea que por cuadra seguramente vamos a tener interrumpido el tránsito uno o dos días, que los vecinos no van a poder ingresar con los vehículos a cada una de sus propiedades, así que esto lo vamos diciendo con anticipación para que los vecinos sepan y que no los tome por sorpresa, porque es un trabajo que no se puede, una vez que está imprimado, no se puede pisar porque se llena todo de nuevo de arena y después la carpeta no adhiere a la imprimación asfáltica. Así que esto va a ser la semana próxima o la otra, digamos, bueno, justamente agradecerte a vos porque nos da la oportunidad de que podamos avisarle con un cierto tiempo a los vecinos de que esta obra en esta próxima semana se va a realizar. Leonardo, ¿cuántas cuadras son y cuántos centímetros de asfalto va a ser por cada cuadra? ¿Y cómo se va a controlar después el tema del tránsito pesado, los camiones? Sí, bueno, nosotros las cuadras que vamos a pavimentar van a ser, entre real, nosotros el proyecto que enviamos a la provincia eran 15 cuadras, es probable que no nos alcance para las 15 cuadras, nosotros en realidad bajamos, hicimos la compactación de suelo calcario en 13 cuadras, estamos viendo, digamos, cuando quede el, digamos, que esté el final, que seguramente nos van a estar diciendo la semana que viene en cuanto a qué cantidad real de metros cuadrados van a quedar, pero en principio, digamos, la seguridad son 13, después tenemos que ver esas dos que están ahí como quien dice pendientes, pero son 13 cuadras seguro y el espesor son 6 centímetros, digamos, ¿no? Pero bueno, nosotros eso después vamos a limitar en altura, seguramente con limitar de altura, para que, bueno, el tránsito pesado, la idea es hacer en la calle 3 de Marzo, las dos salidas que tiene la calle 3 de Marzo de la plaza, esas, digamos, técnicamente se llamarían boquillas, las dos boquillas que salen al norte de la plaza y al sur, hacerlas de hormigón, para que la gente, los vehículos por ahí, que son normalmente los camiones polleros, puedan salir por esos dos lugares, pero las otras cuadras van a quedar limitadas para el tránsito de camiones, digamos, ¿no? O sea que por esas cuadras, seguramente, después lo vamos a explicar un poco mejor, van a poder, digamos, ingresar o salir los que tengan que indefectiblemente pasar por alguna razón por la plaza, para que no queden encerrados, pero en realidad, los camiones seguramente de a poquito van a tener que ir saliendo por el tránsito pesado, y tenemos proyectado y tenemos en vista de poder hacer alguna playa de tracionamiento para camiones, todavía no lo pudimos lograr, pero también eso de a poquito, tenemos que ir con el debido tiempo y la información, que los camiones de a poco se vayan, digamos, ingresando lo menos posible a la localidad, y si por ahí tienen que ingresar, que es lo normal, que ingresen con el chasis, digamos, para hacer alguna reparación, alguna limpieza, algún engrase, pero no con todo el equipo, ¿no es cierto?, pero eso va a llevar un tiempito más, pero lo que vamos a hacer es limitarlo en altura, para que los camiones de gran porte, digamos, nos puedan cruzar por los 6 centímetros, que si bien hicimos una buena base calcárea de más de 20, 25 centímetros en todas las cuadras, la carpeta asfáltica de 6 centímetros está calculada para tránsito liviano.